Baúl, me lo recuerdo Baúl, me lo recuerdo Que me dijeran tus labios rojos lo que tus ojos quieren decir Cuando me miren enamorados y que me matan sin compasión Con tus miradas cautivadoras que han destrozado mi corazón Con tus miradas cautivadoras que han destrozado mi corazón Baúl, me lo recuerdo Baúl.